Y esta es la fama en un minuto. Edith González dice que no está invadida por el cáncer, que está bien de salud. Escúchala aquí. Hola guapos y guapas, quiero decir que estoy muy bien de salud. Muchas gracias por preocuparse por mí y nos vemos pronto. Jackie Bracamontes presenta su libro La pasarela de mi vida. Dice que hay altos y bajos en el matrimonio. Carlos Bonavides también lanzará un libro sobre su lucha contra el alcoholismo que se llamará Póngale alcohol en el ombligo. Lorena Herrera confiesa que hace tiempo se grabó en la intimidad y que ahora ella se da flojera a sí misma. En mis momentos de locura de juventud, ya sabes que cuando estás joven, pues es parte de las locuras que haces, ¿no? Si fueras un joven como muy correcto, pues qué flojera sería la juventud, ¿no? Es parte como de la inmadurez hacer esas locuras. Feliz con todas las locuras que hice en mi juventud, porque ahora me he vuelto tan correcta y tan consciente que a veces me doy flojera yo misma. Maribel Guardia y Julián Figueroa dicen que han inventado sobre ellos. Escúchalos aquí. Triste que se hagan notas tratando de dividir familia es muy triste, la verdad. Es innecesario. Es como un pan muy amargo que lleva hacia la boca, ¿no? Pues mira, Julián es un hombre ya. Él sabe expresarse, sabe defenderse. La verdad que no me necesita a mí. Pero sí contra una periodista así de esa calaña, pues sí me necesita a mí. La gente puede decir que estás feo, que eres muy pesado, que estás gorda, o que eres mal actor o mal actriz. Pero sí ya decir cosas que no son verdad no está bien, no es correcto. O sea, creo que la labor del periodista en la investigación y cuando hagan una nota hacerla con precedentes, con datos reales, ¿no? Pero no inventar notas. Eso sí es deprimente para un periodista. Yo creo que si estudiaste esta carrera, que creo que es una carrera muy digna, pues por lo menos hacer el estudio que tiene que hacer un periodista que es serio. Piden lo que compran porque la mayoría de las cosas que consumen son mentiras. No dejen que los idioticen con problemas tan triviales cuando en este país están pasando cosas tan importantes. Lo que dijeron de mi familia fue tan fácil desmentirlos como para hablarle a mi familia y decirles que dijeran la verdad, ¿no? Entonces, la verdad, no me quite el sueño. Van a sacar muchas cosas más, en especial porque yo los he atacado a ellos. Entonces, es como un reto, pero que... Me enoja porque se está metiendo con mi trabajo. Se está metiendo. O sea, y aparte es claramente que una persona está pagando para que saquen esas cosas de mí. Entonces, sí, que me ataquen así de gratis, la verdad, no me gusta porque estoy haciendo las cosas muy bien. Venía ese día de tener una presentación en el frente de 14 mil personas en Morelia, en la Monumental. Una presentación excelente. Y al día siguiente para manchar todo eso, o sea, que necesitamos. Yo no voy a gastar ni tiempo ni dinero en desmentir a mentirosos, a un producto barato, que es baratísimo. Lo que hacen es una bola de mentiras, inventan todo. Entonces, no voy a desperdiciar mi energía ni mi tiempo. Lo que sí le encargo a la gente, no compren esas porquerías. No hay rivalidad. Yo admiro a mi hermano. Es un gran cantante, es un gran artista. Me lleva 20 años. Creo que no somos competencias, somos mercados completamente diferentes. Y, pues, son mis sacos. Están en mi casa. Todos los sacos que tengo los voy a repartir en partes iguales entre todos mis hermanos, ¿no? Digo, legalmente son míos porque están en mi casa. Pero sé que a mi papá no le hubiera gustado que yo me quedara todos los sacos, ¿no? Pero estoy seguro que le hubiera encantado que sus hijos utilizaran sus sacos, que no se quedaran guardados en un armario, ¿no? Pero entonces, sí le daré a mis hermanos, a cada uno su parte.